¡Buenos días! Estamos ya en proceso de desayuno de Luca, Mateo. Hoy no es que esté el día muy, 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 muy soleado, pero hoy nos toca trabajar. ¿Sí o no, Mateo? Sí. ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? Gracias por responder. Así como otra la exploradora. Bueno, allá está este hombre pintando esa vaina y debe estar diciendo a esa señora con quién habla. Con mis seguidores, amigos, con mis seguidores. Bueno, hoy voy a cocinarles. O sea, no les voy a mostrar cómo cocino, pero realmente la comida es para mi familia. O sea, para mi esposo y mis hijos. Pero para que vean que yo sí cocino y cocino rico. Voy a hacer un pollo al horno, miel mostaza, que es como un plato súper, súper fácil de hacer. Y súper rápido, porque como yo no tengo tiempo, toca algo que salga así rapidito. Unas papitas criollas, un pollito al horno, ensaladita y listo. ¡Chau! A mí esta parte sí les confieso que me da como asco. No sé, como que quitarle la piel. Ya sé que lo venden sin piel, pero cuando llamé a pedirlo, me lo trajeron así. Esto ya parece un programa de cocina, ¿sí o no? Cocinando con Mateo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Amigo! Para la receta de la salsa, la verdad es que es lo más papayita del mundo, porque a mí me gustan las cosas así fáciles. Tienen que compliquen la vida con ingredientes, hay que traer, no sé, sal del Himalaya, que venden un... No, me gustan las cosas que sean rapidongas, que las puedas conseguir así fáciles. No, entiende cómo es la jugada. Entonces, como esto es un pollo, miel mostaza. Adivinen qué es ese canto. ¡Miel! ¡Mostaza! Bueno, y también aceite de olivo. Entonces, le voy a poner todo lo que queda acá. Esto es un sobre de 200 gramos. Ya lo había usado un poco, así que vamos a suponer que sean 150 gramos. Y miel le pongo... O sea, uno va mirando, usted va mirando, que tampoco sea, pues, una exageración exagerada. Entonces, ahí va mirando y va como el viento. ¡Se acudió, se acudió, se acudió! En el hombre me miré y se rió un momento, no me pongas, sí, a mi gusto. Ponen de aceite de oliva una cucharada. Me ponen ahora a precalentar la sartén. Yo utilizo esta que es de Universal, que es la batería del granito, que vean, es súper chévere. Obviamente, tiene que, ajá, salpimentar el pollito y todo y pasarlo así un poquito por la sartén, porque, ajá, tiene que como coger como sabor. Cuando Madre está en la cocina, siempre tenemos que tener cuidado, porque puede explotar la cocina. Es cierto. Salir los pollos caminando. O sea, no sabe por qué lo que puede pasar. Ay, yo por qué no me tiene fe, perdóname. Estoy cocinando, Mati. Mati, tengo una idea. O sea, por lo pronto vayamos buscando el delivery, de pronto pedimos una pizza. Tenemos que tener un plan B. Acá la gente no dice delivery. Bueno, domicilio, tenemos que tener un plan B o no. No. O sea, estoy utilizando la pizza que es para los teteros de Luca. Pero, ajá, si ya Luca no usa ni teteros, entonces lo utilizo para esto. Ahí le ponen la salsa que preparamos, para que ponga como más sabor. Voy a seguir tu corazón. Te voy a poner este plazo en la cabeza. Te digo que se ve muy bien. Salí de acá. No me estira. No es casi bonito. Delicioso. No te vas. Ahí ya se está terminando de cocinar un poquito por los lados el pollo. Aquí puse a hacer las papitas criollas. Voy a hacer también un juguito de mango bien rico. Y listo. Esto es muy yo. Estaba poniendo crema de leche a las papitas que quiero hacer como tipo puré. Y se me salió toda la crema de leche por este lado. Que Sebastián me se entere porque me la va a montar. ¡Ay, no! Pollo, mis amores. Aquí está el de Sebas, el mío, el de Mateo. Un juguito de mango, ensaladita. Y acumen. Que después me estén diciendo que yo soy súper traste, que yo, mejor dicho, quiero que vean esto por favor. ¿Quién me regó ahí ese aceite de oliva? ¿Quién lo partió, mejor dicho? ¿Tienes algo para decir? Fue Luca. ¿Cómo se te ocurre si tu hijo chiquito está durmiendo? Di la verdad. Tú y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ahora vas a decir que es por culpa mía. Sí, es culpa tuya. ¿Por qué? Porque está muy chévere, la comida te quedó espectacular, te felicito, el pollo es muy delicioso, pero 400 cosas sucias. Entre tantas cosas sucias se me cayó el aceite de oliva. ¿Sabes qué? No mereces perdón de Dios. A mí ni me hables esta noche. Los cocineros y los chefs, como yo, vamos cocinando y vamos lavando el tiempo. No quiero saber nada de ti. Y me limpias, eso me haces el favor. Ya. Supone que yo limpie esto ahora. ¿No podemos salvar este pedazo que sobró? No. Ah, no, porque ya le cayó un vidrio. Pues, no sé, con trapos o... Con trapos, no, pues sí. No, con pan. Con diario. Con pan, con pan. Yo vi un video que explicaba que con un pan, el pan también absorbe y coge además muy bien. Es para coger los vidrios, porque yo vi eso en un coso que decía que si se rompía algo, con un pan los vidrios quedaban. Vamos a ver si es verdad. Mira, puro cuento, porque los vidrios siguen ahí. O sea, me engañaron. Bueno, yo no voy a desperdiciar mi pan en esta bomba. ¡Suscríbete!